El Ayuntamiento de Progreso abrió esta mañana la convocatoria para elegir a los nuevos soberanos del Carnaval 2020, que se realizará del 13 al 25 de febrero, informó Guadalupe Ibón Razán Jiménez, presidenta del Comité Organizador de las Carnes Tolendas del Puerto. Están los reyes juveniles, que son a partir de 18 años. Están los reyes infantiles, que son a partir de 6 años a 12 años. Y los reyes de la tercera edad, hay también reyes especiales. En rueda de prensa indicó que, como ha ocurrido en los últimos años, se espera que se incremente la participación de la ciudadanía y el número de visitantes que acuden a Progreso para participar en estos festejos. Guadalupe Razán aseguró que en los últimos años el Carnaval de Progreso ha mejorado en cuanto a la calidad de eventos, carros alegóricos y sus actividades. Ha mejorado mucho, se le ha dado la importancia que realmente tiene el Carnaval. Lo que nosotros buscamos como Comité es darle a las personas que vienen a disfrutar del Carnaval, seguridad, limpieza, alegría, que es lo más importante. Y pues yo creo que eso es lo que hace que la gente quiera venir. Y a Progreso, sol, mar, arena, imagínense. Entonces, eso es muy importante. Finalmente, Alejandra Castilla Blanco, secretaria ejecutiva del Comité Organizador, agregó que los aspirantes deben demostrar experiencia artística, disponibilidad de horario, presencia y desenvolvimiento escénico. Con imágenes de Antonio Ordóñez, información de Rafael Vega, Notivision.